Música Que le toquen una pieza al caballo bailador Música Al pasar el buen cliente y también hombre de honor Aprenderás a un banco de toas es el mejor Música Música Uno porque traen los gustos, otro porque traen tristeza No sirva más la vida hasta que Dios amanezca Música Música Al pasar sigue comando, rodeado de sus amigos Música Y hay goles de arrojantes que le buscan los perdidos Porque su compadre mayo es un hombre decidido Música Música Al pasar el buen amigo también es enamorado Música Tus amigos la respetan, los mujeres lo han amado Música Que le gusta siempre la tendrá a su lado Música 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 Uno porque traen los gustos, otro porque traen tristeza Música 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 Música